Yo fui el hombre que mató a Jeffrey Dahmer, el asesino en serie más famoso de la historia de Estados Unidos. Así fue como lo enfrenté con sus crímenes, y tomé la justicia por mi mano. Soy Christopher Scarver, un asesino también. Le disparé a dos hombres en mi antiguo trabajo, y me condenaron a cadena perpetua. Allí conocí a Dahmer, que mató y se comió a 17 hombres. Era un monstruo. Un día, estábamos limpiando el baño juntos, sin guardias cerca. Tenía una barra de metal, y le mostré un artículo de periódico sobre sus horrores. Me los admitió, y le golpeé en la cabeza. Murió. También golpeé a otro preso, que murió después. Algunas personas me lo agradecieron, otras me odiaron. Tengo sentimientos encontrados. Siento que vengué a las víctimas de Dahmer, pero lamento haber matado al otro tipo. He estado en aislamiento mucho tiempo, donde escribo poemas y libros. También he intentado escribir sobre el asesinato de Dahmer, pero sin suerte. No sé si volveré a ser libre, o si debería serlo. Pero espero que mi historia pueda ayudar a mejorar el sistema penitenciario, y cómo se trata la enfermedad mental.